Papá, imó pa'le guábará la yiquí, imó pa'le guábará la yiquí, hago oro a la jirúa, apurete en tionú, hey! O camasense, are musense, o lo tumare guámalé se pía mi o ti se le guá, imó humo a guácho, imó humo a guácho, hago remole papá mi que le mi, omón y la guana mamakeña irá, oh, ya! ¡El agua! La religión, la religión, es la concepción limitada de los hombres, es la concepción limitada de los hombres, Los hombres al verse imposibilitados Ante los fenómenos que tienen la naturaleza Tuvieron que crear, ile, 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 ile Sus propios dioses Le han cantado chum, a Opatala y a San Lázaro Pero no se olviden, que pa' en el bar Abre y cierra los caminos Oye, por eso dice mi pueblo Yo te pido, yo te pido, padre mío Que me abran los caminos Y el de la orquesta al revés Porque así Papa Salsa le canto Y yo lo canto otra vez Homenaje Para el más grande Papa Salsa Con la bendición de mi padrino Oh, Wally Boca Yo voy a tu mago Vamos Dice el abuelito Oye, con la bendición de Hecho ayer Hecho a Beleque Hecho a Laroye Hecho a Fra Hecho a Ña Navarrete La original Eh, gozando con la revés Oye, mira Cómo se baila aquí con la punta en pie Salsa Ay, Laroye, soguere Salsa, soguere O mío, ti, papá, el de Guaquilimo, guaché Salsa, soguere Cuando yo empecé a cantar Usted me estaba cuidando Salsa, soguere Llegué con el charangón Usted me sigue guiando Salsa, soguere Pa' que siga changuiciando Salsa, soguere Ey, protéjame con su mano Salsa, soguere Para su fallo Salsa, soguere Lleguá Esa, la Juana Mico, Toribilla Mico, Toribilla Para Tentonú Comaní, comaní, con doro Y tú, Llegué Para Quillenú Esa, Juan A to' Laroye A to' el Echua Oye Oye Oye, como dice Oye, como dice Llegué Llegué Oye Llegué 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 Llegué